La serie rodada en La Habana que cautivó al mundo entero. Basada en las novelas de Leonardo Padura. Aquí trabaja como yo te digo. Y hablas cuando yo te diga. Sobre un detective encargado de los casos más turbulentos de la ciudad. Jorge Perugorría protagoniza Cuatro Estaciones en La Habana. Inicia mañana. 11 PM México, una Argentina. Por Cine Latino. ¡Gracias!